Tenemos que meter con la parejita del momento, Nacho Viale y la hija de Tinelli, la hija artista de Marcelo Tinelli, Candelaria. Los encontramos, tenemos imágenes, ya no se esconden, se muestran e Infama encuentra absolutamente a todos. Mirá. ¿Todo bien con Nacho, Candel? ¿Todo tranquilo? ¿Qué es lo que más te gusta de ella, Candel? Gracias. Pobre Sergio. Sergio, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Se puso nervioso. Lo que pasa es que tenés poco tiempo y me sale. Hablaba de Mirta. Poné vuelta las imágenes porque las encontramos, ya salieron a comer juntos, a pleno no del día. Ayer era un secreto a vos, es que la misma Mirta Legrán se encargó de difundir esta información, este romance. Y ahí los tienen, ¿no? Esto fue antes de ayer. Ayer, ayer. Ayer, 15 y 30, Honduras y Rabignani. Ayer, claro. Ayer, ayer por la tarde. Un terrible, mucho viento y ya los tenían. Ayer a la tarde acá cerquita del canal, comiendo en un lugar de moda. Eso indica que quieren que se vean, ¿no? Que tampoco están por... O que no les molesta. Claro, además esta zona está llena de camarazes y fotógrafos, cámaras. Ahora, son una pareja top, ya no se esconden. ¿Y qué dice, por ejemplo, Tinelli, su hija? Mira, hubo un par de cargadas en el programa en un momento. Alguien que le dijo que iba a ser abuelo, creo que fue Piti la numeróloga. Sí, fue Piti. Que le pronosticó que iba a ser abuelo. Hubo un par de cargadas, se nombraba Nacho, Nacho, Nacho. Nunca ratificó nada, pero me parece como que son todos demasiado prudentes al tiempo de hablar de la relación, porque me parece que es una relación muy noedita, que ellos no tienen ningún empacho en mostrársela al público, pero me parece que la familia está como expectante. Me parece que también es un poco el rol de Mirta. Cuando estuve en la mesa de Mirta, en uno de los cortes, ella la certificó. Y dijo, así que está saliendo con... Y ella dijo, sí, 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 sí. Mirta, la verdad es que es fascinada. Mirta está hecho hecho con esta relación. La verdad que siempre nos llama la atención porque generalmente uno busca el opuesto. Sí, claro. Y ellos son, más o menos, tienen la misma historia. Son los dos hijos de, en todo caso, Nacho, nieto de una persona muy famosa. Ella, hija de un tipo muy famoso como Tinelli. Pero, como decía el otro día, Beliché y Lacaz, se conocen de toda la vida. Claro, sí. Ellos frecuentan los mismos lugares, tienen el mismo grupo de amigos. Y finalmente se supo acerca de esta relación que ya las pudimos ver aquí en Palermo. Ahí lo ven a Nacho, que fue a comer con ella ayer. Y aquí estaba ella. Ella es hermosa, sí. Sí, muy linda. Me contaba Sergio Fuentes, que tomó estas imágenes después de una guardia muy larga, un gran trabajo, que ella dejó el auto a tres cuadras como para despistar, ¿no? Por las dudas que la estuvieran siguiendo. Bueno, el auto de ella a esta altura ya se conoce. Y que ella se va con la custodia en su auto y él se va caminando. Es decir, no se van juntos. Bueno, esto tiene que ver con una pareja que sí se muestra y sí comen en lugares públicos, pero todavía guardan algunas formas, digamos. Mantienen cierta prudencia. Claro. El tema es que, bueno, también ha habido cruces en Twitter, que los hablábamos en el día de ayer. Estos saludos, qué lindo desayuno en la cama, sola, etcétera, etcétera. Evidentemente es lo que dice Marina y es lo que me parece como lo está abordando un poco la familia, con cierta prudencia. Evelyn contaba que ellos se conocían porque él es amigo de Tuti 10. Es Tuti, que es el hijo de Evelyn. Y evidentemente, bueno, Tuti es el novio de la cama de Micaela. De Micaela.